Tranquilo, hijo. Tu padre sabrá sacarte de aquí. Tienes sed, ¿verdad? Lidia sea. Venga, una vez más. No dejaré que te mueras allí. Nada has de temer. ¡Mosco! ¡Mosco! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Mosco! ¿Qué ha ocurrido? El árbol ha caído por sorpresa y me ha dejado atrapado. El niño, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Apenas me ha dado tiempo a rescatarlo. Por favor, dele agua al niño. Yo, yo te ayudaré. Te quedan fuerzas. Digamos que no, no me sobran. Entre los dos lo lograremos. Tú, empuja cuando yo te lo diga, ¿sí? Ahora, Bosco. ¡Empuja! Intentémoslo una vez más. No hay manera. Todo es en vano, señora. Te lo ruego, no te rindas. No te rindas, Bosco. No puedo más. Estoy exhausto. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Es imposible, ¿no? Nosotros dos no podremos moverlo. Tiene que salvar a Beltrán. Lléveselo con usted. ¿Y tú? Yo aguardaré a que acude al auxilio. No, no, no. No, no te abandonaré a tu suerte, Bosco. Escúcheme. Hemos pasado la noche durmiendo al raso. El niño ha estado reposando sobre la tierra. Sin comida ni agua no aguantará. De seguro Mauricio ha dado la voz de alarma y... Todo el pueblo está allá buscándonos. No tardarán en llegar. Le digo que el niño no puede esperar más. Muy pronto. Vendrán a rescatarnos, Bosco. Beltrán no tiene más fuerzas. Se morirá. Lo comprende, se va a morir. Está bien, hijo, está bien. Vendrá conmigo. Debes hablar al pueblo y pide ayuda. Beltrán, hijo. Has de ser fuerte y valiente hasta que tu padre vuelva a reunirse contigo. Te quiero, Beltrán. Señora. Prométame que volverá. ¿Por quién me has tomado? Nos conocemos, doña Francisca. Prométame que no me dejará morir aquí y aprovechará para llevarse al niño. Prométamelo. Doña Francisca, se lo suplico, por favor. Se lo suplico. Prométame. ¿Por qué? Prométame. 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 Prométame.